El presidente Luis Abinader destaca el crecimiento en zonas francas durante su gestión. Vamos a ver, dice que durante su habitual encuentro con la prensa de cada lunes, el presidente Luis Abinader destacó los avances en el ámbito laboral de la República Dominicana, especialmente en las zonas francas. El mandatario subrayó que las zonas francas han experimentado un crecimiento significativo en la generación de empleos desde el inicio de su gestión. Según informó el ministro de Industria y Comercio y MIPIMES, Víctor Ito Bisonó, las zonas francas han creado 10 veces más empleo en comparación con los niveles al comienzo del mandato de Luis Abinader. Además, el presidente señaló que se ha logrado un aumento en el porcentaje de los salarios de los empleados en ese sector, lo que ha contribuido a mejorar las condiciones laborales y económicas de miles de trabajadores en la República Dominicana. La pregunta del día, ¿cómo evalúa usted la gestión del presidente Luis Abinader en términos de creación de empleos en general, más allá de las zonas francas? Ahí está. Usted puede llamarnos o escribirnos. Nos puede llamar al 725-0505 o escribirnos al WhatsApp 829-451-3381. Adelante, Carolina. Muy bien. Hace unos años precisamente también se hablaba de esto, del récord que se tenía en pasados gobiernos en el tema de las zonas francas o el crecimiento de zonas francas en el país. Lo cierto es que la generación de empleo a través de este mecanismo es elevado en el país. Y en los países donde tienen cierto nivel o poco nivel de desarrollo, se da mucho este tipo de comercio para que se puedan aprovechar. Tanto lo que tiene que ver con la disminución en los pagos de impuestos, la generación de empleo para los ciudadanos de esa nación, que es el caso de República Dominicana. Uno de los aspectos a destacar acá es muy bueno el crecimiento porque se supone que se representa en fuentes de empleo. El presidente habla de la… destaca los avances en el ámbito laboral y que con esto se aumenta o mejora la calidad de vida de los empleados y los salarios y los salarios y las condiciones, que es uno de los temas que muchas veces y a mucha gente y en diferentes tiempos le ha preocupado. Calidad, condiciones laborales en las zonas francas y la manera en que se realizan los trabajos. ¿Qué pasa dentro de las zonas francas en la República Dominicana? Desde el punto de vista de las condiciones laborales, se entendería que está todo bien, pero siempre hay temas importantes a lo interno de las zonas francas. En todos los países del mundo, no solo acá. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Lo que sí es que se habla de oportunidades laborales. Viniendo acá a San Francisco de Macorís, bueno, hace un tiempo, no sé si está abierta, pero se presentó la apertura de algunas plazas dentro de la zona franca de San Francisco de Macorís. No sabemos si está aperturada ahora, me parece que era de zonas tabacaleras, las que iban a estar abiertas. Ante todo esto, nosotros tenemos miles y miles, estamos hablando, ahora no recuerdo la cantidad, pero una decenas de miles importantes en lo que tiene que ver con trabajo en estos lugares en el país. ¿Cuánto ganan? No tengo el dato. Las horas que trabajan se les paga por hora. ¿Ustedes recuerdan la información o el caso trágico que pasó en una de las zonas francas aquí en el país con una joven que estaba siendo acosada y que la violaron y la asesinaron dentro de las zonas? Esto podría pasar en cualquier lado, pero donde se supone que hay una cantidad alta de empleados, de personal, se supone que hay un nivel de seguridad importante. Y en este caso no sucedió. Nosotros podríamos esperar que, así como el presidente presente, este crecimiento importante para miles y miles de trabajadores del país y que esas condiciones de las que él habla puedan mejorar o que irán mejorando a la par en que el crecimiento se da en estas zonas laborales, que se dignifique, es la palabra, a quienes trabajan ahí. Y, por supuesto, en San Francisco de Macorís sería que tiene años y años cerrada la zona franca de acá. Repito, no sé si está abierta algunos cubículos que se presentaron que se iban a abrir. No sé cuál es la situación en estos momentos de eso, pero sería importante poder o seguir generando fuentes de trabajo en esta provincia. Gergian. Bien, gracias, Carolina. Miren, cuando uno escucha a Ito Bisonó decir, ah, bueno, esa es referencia solamente a las zonas francas. Ahí me gusta irme siempre a los datos, pero los datos que tengo acá no son datos de zona franca, sino que básicamente son los datos del Banco Central que están publicados. Y también los datos que publica la Encuesta Nacional Continua de Fuerza de Trabajo, que es la que mide estos, incluso veo que el Banco Central lo utiliza a ellos también como fuente para la información. Y cuando hacemos una comparación, pueden colocar una imagen que le envía el WhatsApp, muchachos. Vemos que la cantidad de empleo siempre va fluctuando, sube y baja, sube y baja. En el primer trimestre, en el WhatsApp, le envío una estadística, muchachos, para que la presentemos. En el primer trimestre del año 2022, la cantidad de empleados o de ocupados, que es como se llama, era de 4 millones 640 mil. En el segundo periodo, en el segundo trimestre del 2022, subió a 4 millones 702 mil. Fíjense ustedes que subió una cantidad importante. Pero luego, en el término lo hay. Esos son datos del Banco Central. Lo pueden corroborar, eso está, déjenme citarle la fuente. En el boletín trimestral del mercado laboral, enero-marzo 2024, para que busquen el dato. Entonces, en el tercer trimestre volvió a bajar. Bueno, entonces lo están viendo ahí. Ven ustedes que bajó a 4 millones 633 mil. Luego, en el cuarto trimestre volvió a subir. Cuando pasamos al 2023, vemos que entonces sube a 4 millones 769 mil. Y en el último trimestre del año, subió a 4 millones 953 mil. Actualmente, en el primer trimestre de este año, a nivel general, no estoy hablando de las zonas francas, hay un total de 4 millones 941 mil empleados. Sin embargo, cuando nosotros hacemos la comparativa, nos vamos al año 2019, para poner un ejemplo, estamos hablando de que en ese año, según la misma fuente, la Encuesta Nacional Continua de Fuerzas de Trabajo, había un total de 4 millones 715 mil 879 empleados. Entonces, yo creo como que la comparativa, estoy hablando de datos generales, no de la zona franca, pudiera ser en función de cuánta fuerza laboral tenemos, es decir, cuántas personas pasaron a ser mayores de edad en los últimos 5 años, y entonces compararlo con la cantidad de empleo que tenemos actualmente. Y bueno, y por ahí, y por ahí, como dicen en el campo, por ahí María se va. Sin embargo, sí es importante establecer que estos son datos que se pueden corroborar. No tengo el dato de zonas francas, sería importante que ellos digan cuántas zonas francas nuevas han creado, cuántos empleos, porque decir, hemos aumentado 10 veces más, es como muy ambiguo, es muy general, es decir, no te aporta un dato. Y además, siempre es importante, por eso le estoy citando a la fuente, citar de dónde usted está sacando esa información. Usted tiene que decir, bueno, de acuerdo al estudio que hicimos el mes pasado, tenemos 10 mil empleados más en la zona franca, y eso, segregarlo. Según la página, perdón, para darte el dato, según la página de la presidencia, para el 2022, tenían 188 mil colaboradores. Habría que ver en zonas francas. Exactamente. Habría que ver cuánto tienen ahora. Pero eso es la página de la presidencia. No, a partir de la información de la TCS, de la Seguridad Social, los que están inscritos. Sí, y cuando nosotros vamos, por ejemplo, a la cantidad de la TCS, te va a decir que hay una cantidad inmensa de trabajadores informales. Casi siempre el número de la TCS siempre es igual, cada año, eso siempre como que se mantiene, porque aquí la mayoría de los negocios son informales penosamente. El Banco Central lo tiene acá, la información de la cantidad de ocupados informales, que incluso supera la cantidad de formales. Ahí establece que hay unos 731 mil empleados públicos, es decir, los que están en el Estado, tanto en instituciones centralizadas como descentralizadas, como los ayuntamientos, la universidad y todo eso. Y ese dato es bastante importante. Bueno, aquí lo tengo. Dice que actualmente en el primer trimestre de, oigan bien el dato, en el primer trimestre del año 2024, estoy citando el boletín del Banco Central, formales, 2 millones 363 mil. Anota ese dato, 2 millones 363 mil es lo que hay en el sector formal. En el sector informal, en el año 2024, déjame ver, 2 millones 404 mil. Entonces, es importante tratar, y yo creo que debe ser un esfuerzo del gobierno, tratar de ir reduciendo esa cantidad de informales, porque son las personas que no están registradas en la DGI, son las personas que no pagan, o sea, que no tienen a sus empleados incluidos dentro de la TCS. Es decir que hay una vulneración de derechos para esos trabajadores, y el Estado deja de presidir una cantidad inmensa de dinero, inmensa de dinero. Y creo que esta parte debe ser un interés directo del gobierno central, tratar de ir reduciendo esa brecha que hay de los empleos informales en la República Dominicana. Entiendo que, obviamente sí, hay un aumento de la empleomanía, unos 4 millones 900 mil empleos actualmente, es un dato que no lo habíamos tenido anteriormente. ¿Cuánto tú dijiste? Ahora mismo, 4 millones 941 mil 183 empleados, ocupados. ¿En la TCS? A nivel general, en toda la República Dominicana. Pero fíjense este dato. En el último trimestre, por eso le digo que esto va fluctuando, va subiendo y va bajando. En el último trimestre del año 2023, la cantidad era de 4 millones 952 mil. Cuando vamos ahora, actualmente, 4 millones 941 mil, significa que bajaron 10 mil empleos. Entonces, por eso le digo, va fluctuando, va subiendo, va bajando. Y es un dato que sería importante trabajarlo en frío, con datos específicos. Y me gustaría ver, con relación a la zona franca, cuáles son esas zonas francas que están trabajando, porque eso perfectamente se puede segregar. Miren, en Santiago tenemos 200 mil, en San Francisco tenemos 15 mil, allá tenemos tanto. Entonces, por eso es que para nosotros, los que básicamente trabajamos con investigaciones constantemente, no nos gusta que nos den datos sueltos, porque no se puede corroborar. Inmediatamente, cuando yo vi el guión, fui al Banco Central, voy a la TCS y puedo corroborar datos. Y a veces hay datos como que te concuerdan, otros no, y entonces es por eso que siempre es bueno citar una fuente y tratar de que esos datos científicos, esos datos realmente sean el resultado de una investigación seria. Es lo más importante. Miren, muchachos, hay dos datos que quiero presentar para modo de orientación, antes de presentar a nuestro compañero y que le sirva de referencia sobre el tema. Las imágenes que envía el chat, según las informaciones suministradas en el día de ayer por el presidente Luis Abinader, que esto ha sido noticia en todos los medios a nivel nacional, el presidente destaca que en junio del 2020, esto fue ya antes de entrar la pandemia, se habían generado 119 mil 974 empleos. Para el 2024 de ese mismo mes, junio de 2024, estamos hablando de 198 mil 466, 120, estamos hablando de 60 mil y pico del aumento, más o menos, de la cantidad de empleados en zonas francas. Y destaca también en la otra imagen que la cantidad de parques que tenemos, estamos hablando de 85 parques de zonas francas y más de 850 empresas, generalmente son del área de tabacalera, textiles, hay otro renglón que no recuerdo bien ahora, que son los que más se producen en las zonas francas. Me parece que Francis tiene mucha experiencia, pues trabajó ahí y nos podrá brindar mayor orientación sobre el tema. Buenos días, Francis. Buenos días, Carolina. Buenos días, Yerlan y amables televidentes. Yo agradecido de Dios por la luz de este día, que me ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para entender las cosas. Un pedido que hago cada mañana por mí y por todos, porque necesitamos razonamiento e inteligencia para entender las cosas. Francis, tú trabajaste en zonas francas. Ese fueron mis primeros pasos. Esto está en todos los medios, el aumento y esta alza significativa de empleos y de crecimiento. Mira, las zonas francas en un momento determinado jugaron un papel preponderante para el desarrollo o la oportunidad de empleos en comunidades. San Francisco de Macorís fue el gran intento, pero nosotros teníamos la desventaja de que desconocíamos el manejo de las máquinas industriales, porque mayormente eran textiles. Y se instalaron unas nueve fábricas que luego aquí perecieron. Yo dirigí, primero estuve en Arquefaction, luego dirigí el personal de 750 personas en Vistar Dominicana hasta el 93. Fue mi primer empleo. Y manejamos esa cantidad que producía 45 mil piezas semanales que debían de salir a puerto. Una de las dificultades que siempre ha tenido y no la hemos querido abordar con definición clara es que nosotros no tenemos una vía expedita para el trasiego de contenedores, es decir, frecuente hacia puertos. Estamos en el centro de la isla, en un tema equidistante. Santiago le es más favorable a través de Puerto Plata y Puerto Plata para la zona franca. Por eso han tenido mayor desarrollo. La Vega es un subsector de Santiago que a 15 minutos se iban a trabajar a la zona franca y crearon mano de obra importante. ¿Qué hicimos nosotros? ¿Y la que moca? ¿Qué hicimos nosotros? Que debimos hacer unas 100 máquinas de entrenamiento para ir encauzando a ese personal, para ir aportando a la fábrica. Es decir, que la empresa se tenía que ver obligada a capacitar. Yo llegué a tener un... Yo no sé coser, pero llegué a tener una habilidad que cuando yo veía sentarse a un supuesto operario en la máquina, decía, para lo que él no tiene conocimiento de eso. Solamente sentándose y poniendo la mano arriba del mostrador o de la base de la máquina. Tú te das cuenta quién es operario y quién no. Entonces, eso pasó. San Francisco de Macorís nunca nos aprovechó este tránsito de aquí a Controva. Muy estrecho. Muy dificultoso. Y muy largo ese camino. Entonces, eso debió de ser a doble vía y que tuviera una capacidad de tránsito del contenedor hacia puertos, que es el asunto, pero también la mano de obra de San Francisco de Macorís es más agrícola, artesanal y demás que la de industrial. Por eso, hoy vemos que el desarrollo de zonas francas en Santiago, Puerto Plata, Moca y propio Bonao es que están en el trayecto expedito hacia los puertos. Claro, ¿no? Y además tiene mucho que ver con la cantidad de habitantes. También. Y el mejor ejemplo de eso es Brasil, es China, es la India. Normalmente donde hay mayor fuerza laboral es donde las empresas tienen mayor facilidad para instalar, así como tú dices, el acceso a los puertos para poder exportar sus productos. Entonces, no conozco. Y para recibir mercancías. Y para recibir. Claro. No conozco. Y otra cosa, siempre estuvo detrás el intento de las organizaciones populares de hacer sindicatos en esas unidades. De hecho, a mí me correspondió enfrentar uno. Pero que en la Nestlé hay un sindicato que funciona bien. En Citracode y lo que tú entiendas. Pero se dificulta y no es compatible en una unidad empresarial especial, porque esto es como una embajada. Son territorios que están avalados por la aduana. Se supone que ellos están en un territorio extranjero, en similitud. Ya que tú no puedes vender aquí localmente, a menos que tú tengas la otra parte que la ley se creó, la ley 69, que tú puedes tener oportunidad de vender parte de lo que tú produces en Zona Franca a través de la ley 69, pero una proporción que el Estado te permite pagando los impuestos. Entonces, señores, esas son de las cosas que yo advierto que pasó en el pasado en San Francisco de Macorís, pero con respecto a lo que establece con bombos y platillos el presidente. Ciertamente que ha generado empleos, pero empleos con niveles de salariales deprimidos. Yo no encuentro, con excepción de aquellos que tienen bastante tiempo, que han ido logrando alcanzar los niveles de salario que el propio Estado ha establecido porcentualmente en los últimos tiempos. ¿Qué me preocupa? Que todavía la propia ley no advierte que se quede con nosotros la tecnología y el conocimiento apropiado para cierto tipo de producción o de productos. Nosotros pudiéramos ser un parque interesante de producción de chip, que aunque lo hay, o de ensamblaje hasta de vehículos, que siempre se ha dicho y nunca se ha logrado. Y de hecho, fabricamos piezas. Aquí se fabrican piezas. Y aquí hay Zona Franca que no advertimos como oportunidad de quedarnos con esas tecnologías y que se pueda desarrollar una industria nacional con esas tecnologías que es lo distinto a lo que ha hecho China. China te dice, tú quieres un espacio de producción más económico. Ven, ¿cuánta capacidad energética tú necesitas? Porque ese es el otro punto. Nosotros estamos hablando de desarrollo de Zona Franca, pero no tenemos energía suficiente. Pero China le dice, bueno, tú necesitas tantos kilos, tú tienes tantos kilos. Durante los primeros tres años tú no vas a pagar impuestos. Lo sub-siguiente, tú vas a ir escalonadamente llegando al nivel de las demás y tú pasas como una especie de exención de siete a diez años. Cuando ya tú tienes madurez, tú entras al tren de producción chino, pero tú no te llevas la tecnología para atrás. Sí, mira, un dato. Un dato. En la gráfica que le envié, porque a mí me gusta hacer comparativa para poder entender las cosas. Si uno nos compara, entonces no se quede en el aire. Mira, en el año 2019, para tomar un punto comparativo, que no está ahí porque ese es el informe de ahora del Banco Central, pero sí lo tengo acá en mi computadora, que también lo pueden confirmar con el boletín de la Encuesta Nacional Continua de Fuerzas de Trabajo, que es la que mide este proceso de fuerza laboral. En el año 2019, entre formales e informales, ocupados, me refiero, empleados, como ellos lo llaman en el término, habían 4.715.879. Ahora, 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 ahora mismo, estoy hablando en sentido general, las empresas privadas, públicas, todo el mundazo, incluye ahí la zona franca, todo el mundo. Hay 4.901.000 ocupados, formales e informales. La diferencia es de 225.000 nuevos empleos, pero estamos hablando del año 2019 como referencia. Porque el 20 sufrimos... No, no, no. El siempre referente va a ser el año 2019 o el 21 o el 22. El 21 no todavía está muy... 22 o 23. Y eso es lo que deberíamos estar comparando. Si realmente hemos avanzado en materia de empleo, ¿cuántos empleos nuevos hemos creado relativamente con el crecimiento de la población? Porque ¿cuántos jóvenes no entraron ahora? A mí me sorprendió que en esta época escuchar hablar de zona franca. ¿Por qué? Sentía que estaba como un tema olvidado, como en el olvido. Y eso es importante porque realmente ha habido un desarrollo vertiginoso en la formulación de nuevas empresas, tanto en la de Santiago, Tamboril, y La Vega ha aumentado el Puerto Plata. Y realmente hay una serie de operaciones o de operarios que están en puntos estratégicos en fabricación de ciertos productos que pagan mejor que el resto. Pero eso es importante. Que eso es importante. No es la más, pero no se tomó en cuenta. Fíjate que ha pasado cuatro años de que Ito ha estado en esa importante posición de industria y comercio que a la vez fomento industrial es la que administra los parques que se les renta a los a los inversionistas y se paga por eso al Estado. Pero si te fijas, no ha habido un referente continuo me refiero. Las zonas francas tuvieron mayor impacto en un momento. Ahora bien. Para los años 2000 vamos a decir. Correcto. Pero el dato sería cuántos en función de zonas francas nuevos empleos se han creado a partir de eso que tú estás planteando. Y qué nivel de salario están persiguiendo. Exactamente. Para entonces poder diferenciarlo. Esas cuestionantes al principio. la información que tenemos que la brinda la presidencia y el presidente Luis Abinader en el día de ayer, que por eso es que se está en todos los medios hablando del crecimiento a nivel de oportunidades de empleo. Estamos hablando, según ellos, de más de 70 mil empleos en los últimos cuatro años. Para el 2020, 119 mil y tantito. Y ahora para el 24, 489 mil. Por eso es que está la información. Yo me preguntaba, las condiciones laborales, los pagos. ¿Son 200? No, mira, si lo comparamos. No, que era manera generalizada que tú lo planteas. Sí, claro, generalizado. Si lo comparamos a nivel general, ¿verdad? Estamos hablando de alrededor de 225 mil nuevos empleos desde 2019 hasta la fecha. Pero a nivel generalizado no de zona franca. Lo importante sería tener el dato de manera específica de cuántos empleos nuevos en zona franca. Pero cerrar el tema en este momento diciéndose a que es importante conocer las condiciones laborales, los sueldos. Nosotros hemos tenido la información de las precariedades. De hecho, los sindicatos han hecho denuncias importantes de que no le permiten siquiera ir al baño o paradas. La salubridad, o sea, condiciones paupérrimas de trabajo que son de las críticas más fuertes a nivel internacional de las zonas franjas. Mira, mi salario era un salario bueno. Eran 11.600. En ese tiempo. En ese tiempo. Y cuando me casé... ¿Te aumentaron? No, no, no. Yo sé lo que tú quieres decir. ¿Por qué viene el dato? Mira, no. Es para... Yo conociendo, conociéndolo, conociéndolo. No, no. Te voy a dar el dato. Cuando me caso, que fue en esos predios, yo era empleado de zona franca. Y recuerdo que yo pagaba de apartamento y luz 700 pesos. Es decir, que proporcionalmente al salario lo que yo tenía como gasto de apartamento, una habitación... ¿Cuánto ganaba? 11.500. ¿Era un jeque en ese tiempo? Sí. No, yo... No, yo...